Música Vamos a pasar entonces ahí con el tema Mix Caminantes, que nos piden por ahí Con mucho gusto, también 6x8, que nos piden ahí Don Romeo Antonio Vamos a darle compasiendo con temas que por ahí nos están pidiendo para esta noche Saludos también a todos los que están ya viéndonos en la transmisión A bailar se ha dicho señores, vamos a compasar Dice Mix Caminantes Número 1 de La Requitosa Dice así Música Amarita yo dígame, te aprobó el ingreso de mi querer Dice que yo quiero ser tu marito, mi amor ahorita por qué Dígame te escucha sin nariz, yo te soñaba mi corazón Y por la noche yo te entrenaba, me ha dado mi luz de amor Y con un beso de amor, yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi parejita, que es tu niña y su ilusión María María linda morena María 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 linda morena María linda morena La mamita en el día de hoy Yo proponí que estaba mi querer Decir yo quiero ser tu marita Porque me adoro ni la mujer Ella me dijo si así sería Yo te soñaba mi corazón Me faltaba un día sin esperada Y ha tomado mi noche amor Y cuando me estoy lleno de amor Yo te intrigaba mi corazón Porque yo quiero a mi marita Yo soy tu mía y soy tu mía María María Marielita María María Lista Morena María María Marielita María María Lista Morena María María Marielita María María Lista Morena María y cosita Amor María María No te fuiste y me dejaste sin ganar de tu amor No te cargas como nos viste sin margar tu ilusión No te fuiste para siempre y si que lo volverás Solo quedará mi recuerdo y lo que es nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te prendí el cielo y la luna, no te pude comer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Porque te estaré tirando, porque quisiera volver Ya te fuiste y me dejaste sin ganar de tu amor Ya te fuiste y me dejaste sin ganar de tu amor Ya te fuiste y me dejaste sin ganar de tu amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te prendí el cielo y la luna, no te pude comer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Porque te estaré tirando, porque quisiera volver ¡Vamos! 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 Ay, ay, ay Yo sé por qué será el pasar de mí a tu casa Yo no sé lo que te pasa Siento que mi corazón necesita de tu amor Ay, ay, ay Yo sé por qué será el pasar de ti a ti Me encuentro en mi piel, en mi piel Solo me pongo a tirar y mi amor no se puede ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y yo daré la oportunidad Estar contigo y poderte estar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y no me puedo ver mi cara Si no lo puedo ver, nunca verá Ay, ay, ay Yo sé por qué será el pasar de ti a tu casa Yo no sé lo que te pasa Siento que mi corazón necesita de tu amor Ay, ay, ay Yo no sé por qué será el pasar de ti a ti a ti a ti tolo ¿Y qué decir? Solo tengo a ti atrás Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué seguirás? ¿Por qué seguirás? Y yo la verdad tu vida Estar contigo y poderse pensar ¿Por qué seguirás? ¿Por qué seguirás? Y no te puedo declarar Y no lo jodió, nunca será Para seguir compartiendo con más de nuestra música Ayer no vende a tu amigo que ya se encuentra bailando Felicidades ¡Tenemos el central de la fiesta! Para que a ustedes les guste y no lo disfruten Vamos a seguir compartiendo con más Y el ariquitoso sonando vivo Para todos ustedes A través de todos los medios de comunicación Hoy nos acompaña Estar con lo cordial ¡Bumbia! ¡Fijé! ¡Viva la Fiesta! ¡ went on! ¡ neurological! ¡Ah! Estar con los amores Pulsa negra, sabaya Y atornarle la caña Latigando sus amores Y en su Fallsidad Uh, uh, uh… Galaco La que goza de cuña Y el Centre lo salen a la hinca da Mi everything colorия Echará como el Ah mi bueno Medición de Thalaran Y Te recuerda Mi bueno Que llaman Me el NGO Dijo Y Te recuerda Mi superiority Pero no me Dijo Eh 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 ¡Oye! 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 A sonar los sabores A sonar la campaña A sonar de la caña Platicando sus sabores A sonar la necesidad La que goza a mi cumbia A sonar la necesidad 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 La piragua, la piragua, la piragua 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 Yo no sé lo que tengo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Y me dijo Teresita, camina por la calle, me encontré, andanita, morenita, jugo te estoy, los chuchos de la obra y goce. Y me dijo Teresita, Teresita, pues ya vamos a bailar, Teresita, pues ya vamos a gozar, Teresita, pues ya voy a conquistar, Teresita, pues ya voy a cantar. Los chuchos de la sierra. Y me dijo Maestro, y me dijo Aurel Sabor. Los chihuahuas de Durango. Y me dijo Aurel Sabor. Desde María Tejón. Caminando por la calle, Teresita, pues ya voy a conquistar, Teresita, pues ya voy a negar. Y me dijo Aurel Sabor. Y me dijo Aurel Sabor. Con Pobrezo. A la familia. Aurel Sabor. Aurel Sabor. Aurel Sabor. La guitarra. Si no la toca no suena. Si a la guitarra le toca una mujer, si no la tocar no suena. Si a la guitarra le toca una mujer, si a la guitarra le toca una mujer, si a la guitarra también. cae la libertad. a la guitarra toca el vol vaccines de la puerta entonces deberá tocar el volante de mirar a nadie avaló entonces deberá tocar el volante de mirar a nadie avaló mientras deberá tocar el volante de mirar a nadie avaló Una poquitla que la piel se libera La guitarra toca, toca, linda, que la voz Toca, linda, que la voz Tocca, linda, que la voz Toca, linda, que la voz Digo, no, yo. Eso es la guitarra La guitarra va a ser vivo Muchas felicidades Así que disfrutando que la música Siga, sigue Con gran cariño y con gran amor Hoy me di cosa es vida su Mi margencita te gana a ti Este corrido muy sentimental Ya me olvidaré de todos los lindos Y de soldados y locos Y siempre me salí Si sigues de mi alma No me hagas más grado Te quiero de verdad Si quieres que no voy En el mero fondo de mi corazón No me hagas más grado Y un bendito amor La mujer que quise y me dejó Por otro Los cachorros de la tierra Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por lo hacer Y loco por su amor Es mi vestida tierra Tantaron mi sentencia Me quiero sin tenencia Y quiero una emisión Y de soldados y locos Yo no fui culpable Más que me quedo Y de soldados y líos ¡Más que me quedo! Y de soldados y líos ¡Más que me quedo! Y de soldados y líos ¡Ay, Dios mío! Vamos a trocar un caso aquí en seguida ¡Uuuh! Vamos a los cuadros en la vida ¡Pero no, mira la cosa! Tranquilo, ya tiene la cocina ¡Ey! ¡Ay, cocina! ¡No, para la carta de Colcanta, supo hijo! ¡Recuerda a la jefa! ¡Recuerda, recuerda! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, amigo Juanito! ¡Más conocido como Chucho! ¡No, mira! ¡No, mira mío, Franky! ¡Yash, yash! ¡Eso! Es imposible que yo te olvide Y así tus besos me arranco el alma Si ando a mi juicio no estoy contento Dime Paloma por cual me doy Échale, échale, échale Échale ya Pero no lo simba, eso no da mi señor ¡Ajú! ¡Ajú! Ahora sí puedes pasar y ahora puedes vacilar Con quien te quieras Ya no quiero ni tu amor Siempre puedes engañar tus cariño Y esto te hizo para no ser, por supuesto En honor a la virgencita de Concepción A todos los paisanos allá de su lado Felísima onda y gracias por el reporte ¡Ajú! ¡Ajú! Y la cosa está buena ¡Ajú! 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 ¡No! ¡Ajú! 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 Rikidrack 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 Su tierra blanca es parecida Pocotito, sol es un limón Digo, baila y no da un sabor A mi Pocotito, yo de mi amor Me morí, mierda, adivinó mi Pocotito Su tierra blanca es como flor de calicito Y yo ahora piensan a quien voy a bailar Su tierra blanca es parecida Pocotito, sol es un limón Digo, baila y no da un sabor A mi Pocotito, yo de mi amor A mi Pocotito, yo de mi iglesia A mi Pocotito, yo de mi Forest Gui, 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 gui Pocotito, yo de mi estilo Yo me estoy a ganar Voy followers Yo te motivo Si noo , si noo Si noo, si noo Sólo , Sólo , pide se amaba animado Para el este como animado Sólo, мі dumped VIDEO Hola, 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 hola Juanita gritaba, me agarraba, me agarraba Y como me interesa no hace nada, si no hacía, gritaba, pero gritaba Ay, por favor, me agarraba Y mira lo que pasó, Juanita ya le picó, Juanita ya le pagaron una posita de talón Y mira lo que pasó, Juanita ya le picó, Juanita ya le pagaron una posita de talón Y la apagó, y la apagó, y luego luego ya le agarró Y la apagó, y luego luego ya le agarró Rock, 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 rock Y la apagó Alguien está querido por Roberto, hoy ha venido el tema musical Están distaniendo las brugas, con mucho gusto vamos a dar un mensaje para millones de amigos y buenas presentes Y ahora la invitación para que vayamos a ustedes a gustar y disfrutar a Roberto De esta fecha y súper especial, a través de los clientes, las gracias de Zopla Vamos a complacer por un beso, venga Aguante mínima Aguante mínima Aguante mínima ¡Cuidado, chino, cuidado! 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 ¡Así! 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 ¡Primero, mero, la fiesta de Don Romeo Antonio! Don Romeo Antonio Puzul. ¡Bienso! Los presidentes ven ahí a... ...a mis copas, José. ¡Buzo, Tapa, Buzo! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!